Música Mi hermana quedó bien boneteada porque la agredieron más físicamente A Mari también le tiraron unos puñetes pero no se los dieron Y ella también es más firme parece de carácter, de más fortaleza Y de hecho está con nosotros acá trabajando El tema, claro que es traumático para ella Porque tener el local cerrado que te lo abran Y entran dos tipos armados, encañonando Es peligroso Entonces lo importante es que no les pasó nada a ellas Y bueno, lo único que se llevaron fue el dinero Gracias a Dios ya tenemos a dos detenidos Se están desformalizados Por la gestión de unos clientes vecinos Que dieron con la patente del vehículo A cual el caraynero reaccionó muy bien Contra la PDI y lograron detenerlo Anteriormente ella también ha sido robada En el día estando yo muy presente Y no me di cuenta hasta creo que tenemos que unirnos Como lo dije anteriormente con los colegas tuyos Nosotros tenemos que estar unidos con los comerciantes Y luchar contra esta gente Estar unidos con carayneros Con el pan cuadrante Tener el número de teléfono carayneros Porque ellos acudieron al tiro Yo lo hablé por lo que me reportaban Las máquinas sin saber los otros Dinero que tenía yo Por este sencillo Entonces son los cuatro millones y ocho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!